Una irresponsabilidad de este chofer, nos preguntamos de qué manera ha afectado el tránsito en la zona, el tránsito peatonal. Afortunadamente, como vemos ahí estos pilotes de cemento, la gente no puede cruzar esta importante vía por la pista y poner en riesgo su vida. Pero, ¿por dónde van a cruzar Vanessa Sánchez nuevamente desde el lugar? ¡Nicolás! Así es, los peatones tienen diversos problemas para trasladarse a esta hora de la mañana a sus destinos y es que este puente ya no funciona más. Otro puente se encuentra a varios metros, tanto hacia el sur como hacia el norte, pero tienen que caminar un gran tramo para poder hacer uso de ellos. Otra opción es que se vayan hacia la avenida Pro, que está justamente por donde estamos mostrándoles en estos momentos, pero ahí tampoco nos han señalado que hay una vía peatonal y están poniendo en riesgo sus vidas porque no está permitido cruzar. Y recordemos que la Panamericana Norte es una vía de rápida velocidad. Hay que señalar también que a esta hora de la mañana ha llegado ya personal de la policía. Vamos a tratar de retomar ese contacto en breve nada más. Lo decía Vanessa Sánchez, nuestra reportera, problemas de los peatones para cruzar la Panamericana Norte. Fíjense, son imágenes de archivo, cómo estaba la estructura, ha tenido que ser removida porque ya no servía para nada. Y nos preguntamos, y ojalá que nuestra reportera nos pueda responder, ¿qué pasó con el chofer? Ha sido, imagino, sancionado, se le ha retirado el brevete para comenzar nada más por esta negligencia. Estamos nuevamente contigo, Vanessa. Nicolás, así es, tenemos información de que el conductor de este camión de carga pesada se encuentra todavía en la comisaría de Santa Luz Mila. Nosotros luego vamos a ir hasta ese punto para conseguir más información de lo que va a ocurrir después de que ha cometido esta negligencia. Es una negligencia que ha dejado a varias personas heridas, pero también está afectando a las personas que viven en esta zona porque ya no pueden llegar hacia sus destinos. Este era un puente que era usado todos los días. Hemos podido conversar también con algunos de ellos que habían llegado hasta el paradero porque aquí funcionaba un paradero y al otro lado también era un paradero. Y las personas llegaban hasta este lugar. Vemos ahora incluso a una persona que va a tomar uno de estos vehículos para dirigirse a su destino, pero no pueden cruzar este puente peatonal más hasta que se logre repararlo. Ellos están pidiendo que se repare, que se vuelva a construir otro puente porque no tienen otra ruta, no tienen otro medio para poder ellos llegar, cruzar esta zona. Estamos aproximadamente en el límite de tres distritos, Los Olivos, San Martín de Porres y también Comas y hacían uso diario de este puente peatonal. Ya estamos mostrando ahora, por ejemplo, cómo ha quedado la estructura de este puente. Ha quedado totalmente dañado durante el día de ayer. Toda esta pista, toda esta vía de la Panamericana Norte estaba con esta estructura, pero ya ha sido retirada durante la madrugada. Esto es también lo que queda del puente. Solo han quedado estas columnas que servían para sostener estos puentes. Como veníamos informando, ya la Policía de Tránsito también ha llegado hasta este lugar para poder seguir dando el orden en este punto de la ciudad. Vamos a señalar también que de sur a norte no vemos gran congestionamiento vehicular, pero sí de norte hacia el sur. Aquí también hay personas que están esperando. Vamos a seguir mostrándoles también cómo ha quedado el puente peatonal, porque la escalera también ha quedado totalmente destruida. Vamos a señalar también de que la estructura ha quedado totalmente dañada, Nicolás. Y como veníamos señalando, este conductor tenía también más de 20 papeletas por infringir las normas de tránsito. Y lamentablemente el día de ayer intentó cruzar este puente peatonal en su vehículo. No tenía la altura permitida y pese a eso intentó hacerlo y ha dejado a varias personas heridas. Ha dejado vehículos también dañados y ha dejado este puente de esta manera. Nosotros vamos a permanecer aquí también para seguir conversando con los pasajeros, para que nos sigan contando sus testimonios de cuánto les está afectando el hecho de que ya no exista más este puente a la altura del kilómetro 21 de la Panamericana Norte. La responsabilidad de ese chofer ha dejado así las estructuras del puente peatonal, pero ha dejado también a 10 personas heridas. Pudo ocurrir una tragedia en la Panamericana Norte por esta terrible negligencia. Y hoy que se habla de una autoridad única del transporte, por favor, les pedimos a aquellas personas que están legislando, en todo caso están trabajando en esa materia, que evalúen si una persona con tantas papeletas puede seguir manejando por las calles del país, habiendo demostrado que no tiene capacidad, pericia para manejar un automóvil, y sobre todo, con mayor razón, si se trata de un transporte público, poniendo en riesgo la vida de las personas. Terrible realmente. ¿A quién se le ocurre salir con un camión de esa altura, sabiendo que va a cruzar varios puentes? Pudo ser este, pudo ser cualquiera. Gracias a Vanessa Sánchez. El chofer continúa detenido a la espera de una sanción, seguramente, ojalá, ejemplar.